Gaby se convierte en el español más joven en ir a un Mundial. Cumplió los 18 años en junio y deja atrás el récord de Sesc en 2006. Pablo Martín Piz Gavira, 5 de agosto de 2004. Para todos Gaby. Desde hoy pasa a ser el jugador más joven convocado por un seleccionador español para una gran fase final, sea un Mundial o una Eurocopa. Poco más de un año después de su debut con España, que llegó en un marco tan impresionante como San Siro y ante un rival con cuatro estrellas de campeona del mundo en su camiseta, Italia, el centrocampista nacido en los palacios era una de las certezas de Luis Enrique. Porque desde entonces, desde aquella final four de la Nations League, Gaby es fijo en las listas y en los 11, 12 partidos de 12 y 9 como titular. Su presencia entre los elegidos para Catar hace que Sesc Fàbregas baje un escalón en el ranking de los españoles más jóvenes presente en un Copa del Mundo. El hoy jugador del Como estuvo en Alemania 2006, de la mano de Luis Heragans, un mes después de haber cumplido los 19 años. Jugó en los cuatro partidos de España en ese Mundial, y fue titular en el duelo de octavos ante Francia. A otro lado de Gaby surge la figura de Sergio Busquets. El capitán de España es el único superviviente del título de Sudáfrica y afronta su cuarta Copa del Mundo. Camino de los 35 años, 17 de julio, Busquets no será el español más veterano en participar en un Mundial, algo que desde Francia 1998 es propiedad de Zubizarreta, 23 de octubre de 1961, que se despidió allí de la selección con 36 años y 8 meses. A pesar de su tremenda juventud, Gaby no se acerca al futbolista más joven en jugar en un Mundial. Ese honor es desde 1982 para el norirlandés Norman Bitside, verdugo de España en Mestalla y que debutó ante Yugoslavia con 17 años y 40 días. Sin llegar a los 18 se estrenaron en un Mundial Eto'o, Fimi o Pabunmi, Nigeria, Olembe, Camerún, o Pelé. En cuanto a los veteranos, el récord es desde hace cuatro años del egipcio Esam el-Adari, 45 años y 161 días cuando se enfrentó a Arabia Saudí en Volgorado. Superó ese día al colombiano Feiri Mondragón, 43 años y tres días en su partido contra Japón en Rusia 2014.